Sabrán, soy un poco medio raro. Me he venido hasta este lugar a tomarme mi desayuno, mire. Frutos secos aquí, en este pequeño arroyo, disfrutando del sonido del agua, de las plantas y de todo aquello que se encuentra alrededor. Gracias a Dios, gracias a ustedes por seguir este canal. Como saben, soy un poco raro porque hago cosas raras, cosas que la gente no suele hacer. La gente suele ir a un bar, a desayunarse, a un restaurante o a cualquier otro lugar, pero yo soy diferente. Miren, la mañana está aquí. Esto está aproximadamente a unos 25 minutos de la ciudad. Simplemente a disfrutar de esto aquí, a escribir un poco y a disfrutar de este día que Dios me está ofreciendo. As you know, ladies and gentlemen, I'm a little bit strange because I came here to this place just to have my breakfast, enjoy the nature, and have fun. Most of the people, they have breakfast at a bar, at a restaurant, at any place related to people. But in my case, no. I want to be alone. I want to be like this because I think that's the most beautiful breakfast that I could ever have. Alright? Thank you so much for your time. I hope you like it. Alright, chicos. Me siento a serenar. Espero que les guste mi experiencia de hoy. Ya saben que me encanta constantemente probar cosas nuevas todos los días. Les amo mucho. Pórtense bien. Este vídeo no va a ser editado. ¿Oyeron? No es como el bitcoin en la bolsa de valores, que está todo cambiado. Esto es así, natural. Disfruten. Simplemente disfruta del sonido del agua. Disfruten. 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 Y ya está. Y ya está.